Bueno y sin duda fue una de las imágenes de la jornada de ayer, terrible, este hombre a toda velocidad en Córdoba terminó impactando de lleno contra un poste y además atropelló a 35 personas de las cuales algunas están muy mal. Una mujer perdió una pierna, tuvieron que amputarle una de sus piernas producto de las heridas a manos de este hombre de 68 años, se llama Cristian Joaquín Pacha que a más de 100 kilómetros por hora chocó todo lo que encontró durante por lo menos 300 metros. Sí, o sea, lo termina frenando el auto cuando impacta de lleno ya un poste. Efectivamente, en una zona muy transitada, en una zona comercial, en un boulevard donde no mató de milagro, le arruinó la vida a una mujer, por eso la imputación son lesiones gravísimas culposas para este hombre, las lesiones gravísimas porque le han causado a esta mujer un daño de por vida. Ahora, lo que intentan determinar es cuál fue la razón por la que el vehículo a toda velocidad impacta contra todo aquello que se le cruce. La secuencia y el relato de los testigos hablan de un estado de semiconsciencia de este hombre porque algunos testigos pudieron relatar que lo ven cuando pasa el vehículo y algunas víctimas porque también chocó a por lo menos cuatro vehículos, que ven que el hombre estaba con su cabeza casi contra el volante, como si estuviera desvanecido. En un primer momento supusieron que había el auto sufrido un desperfecto mecánico, que se hubiera quedado sin frenos, pero pudieron constatar por lo menos con una pericia inicial que eso no fue así. Porque además los testigos, que el aporte de los testigos es clave, pudieron escuchar como el auto aceleraba intermitentemente. Es decir, aceleraba y desaceleraba, aceleraba y desaceleraba, pero nunca frenando, nunca deteniendo la marcha. Y esa es la razón por la que primero impacta a un vehículo y luego ya empieza a llevarse todo por delante. De hecho, mirá los pilotes... Pero posiblemente un problema de salud estamos hablando, me imagino. Sí, sí, sí. Claro. Es probablemente la razón de este brutal desastre que sucedió en plena mañana, mediodía ayer, en esta zona tan concurrida de Córdoba, tenga que ver con una afección de este hombre que queda en el lugar, por supuesto, la conmoción de los transeúntes, lo sacan del vehículo. El hombre estaba consciente al momento en el que lo sacan del vehículo. Por eso, lo primero que creían era que se había tratado de un hombre que había perdido el control de su vehículo a partir de una falla mecánica. Me hace acordar mucho un caso que hubo acá con un taxista, creo que en Palermo, que había arrollado a unas personas, creo que era diabético y había tenido una baja azúcar, algo así. Vamos en vivo a Córdoba, donde está Sofí Pérez, que tiene más información. Sofí. Buenos días, Valen, Antonio, a todos en el piso. Bueno, escuchaba, por supuesto, atentamente lo que comentaba Diego sobre este hecho que conmocionó no solamente a Córdoba, sino a todo el país, que ocurrió exactamente a las 12.40 del mediodía de ayer sobre Boulevard Chacabuco. Como decía Diego, pleno horario en una zona céntrica de la capital cordobesa. Y nosotros estamos en el hospital de urgencias, Valen, porque aquí están internadas al menos dos personas que fueron las que resultaron más heridas. Una, y empiezo lamentablemente por el caso de una joven que sufrió una amputación traumática tras ser arrollada por este auto. Ella estaba sobre la vereda y es ahí cuando es arrollada por este auto y pierde su pie derecho. Y ayer se realizó una operación de más de cuatro horas para también intentar recuperar su otra pierna, que estaba muy afectada por el hecho. Se pudieron conocer datos de quién era una joven, se estima de aproximadamente 20 años, estudiante de Catamarca. Y que se espera que en las últimas horas, en las primeras horas de hoy, ya llegue su familia para poder asistirla, porque aquí ella estaba parando en una residencia universitaria. La otra persona también que sigue internada es el joven que fue atropellado, estaba en su moto, y que es donde termina el auto, chocando ya sobre la vereda, que se ven en las imágenes esa moto que queda entre el Toyota Corolla y otro auto. Bueno, este joven sufrió distintas heridas en sus piernas, tiene cortes en su cabeza, pero está fuera de peligro y, por recomendación médica, sigue internado aquí en el Hospital de Urgencias. Ay, Sofía, uno cuando veía unas imágenes que había registrado alguien que pasaba por ahí, veía que había un montón de personas en el piso, semiconscientes, esas que estamos viendo, algunos que se sostenían una pierna, la chica que llevó la grida más grave en el pie estaba totalmente tumbada en el piso. La verdad que, con la imagen que uno veía, pensaba que incluso podía haber víctimas fatales, ¿no? Por lo menos, por lo menos, no estamos lamentando eso. Pero, ¿qué se sabe del conductor? ¿Hubo alguna nueva versión de qué fue lo que le pasó? ¿Él llegó a hablar, a decir algo ahí? Mirá, bueno, él en este caso fue derivado a una clínica, al sector privado de aquí, de Córdoba. Como comentaba Diego, él se sale de su auto por sus propios medios, pero estaba medio perdido cuando despierta, que es lo que hablan algunos testigos del lugar. Puede ser trasladado a la clínica en un móvil policial, porque, claro, como se ven los videos, automáticamente la gente piensa que era una persona alcoholizada, como estaba medio perdido y como se lo notaba un poco perdido, la gente lo empieza a agredir, a insultar, y ahí tiene que ser custodiado por la policía, va hasta un móvil policial y luego trasladado a donde hoy todavía se encuentra, en una clínica privada, que, para realizar todos los estudios correspondientes, bueno, y la primera información que surge es, primero, que había renovado su carnet de conducir en febrero de este año hasta cinco años, ¿no? Él tiene 68 años actualmente, es un... Exacto, eso hay que aclararlo. El auto no estaría a su nombre, pero sería el nombre de su esposa, entonces también es parte de su familia, digamos. Y otro dato que también se está investigando para ver cómo avanza la causa y la carátula que le toque, es que hace dos años habría sido intervenido una operación cardíaca. Sería un paciente con antecedentes cardíacos y no es menor este dato, vale, en equipo, para después ver, bueno, si él era consciente que esto le podía pasar, si es normal este tipo de descompensaciones en sus antecedentes médicos, ¿no? Sí, aparte, o sea, más allá de la pesadilla de todas aquellas personas que fueron atropelladas, si este hombre tuvo algún problema dentro del auto, una descompensación, algo y...